¿Quién fue el culpable? ¿Quién dio primero? ¿Por qué se originó este episodio lamentable? Entre dos peloteros cubanos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Señoras y señores, analizamos un tema no apetecible, pero sí necesario en nuestro noticiero Béisbol News. Saludos y muy buenos días tengan todos familia beisbolera, familia de con las bases llenas. Bienvenidos a Béisbol News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los strikes. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Carlos Parra Machado y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del béisbol. Antes de entrar en este tema de esta desafortunada pelea, bronca, tangana, como usted le quiera decir, entre los tiburones de la Guaira y los cardenales de Lara y principalmente el foco en dos figuras, dos peloteros cubanos muy queridos. Por cierto, los dos, Yaciel Puig y Yunesquimaya, le doy los buenos días a mi amigo, a mi hermano y a la enciclopedia de béisbol, que es el señor Carlos Parra Machado. Carlitos, buenos días. Buenos días, Alfred, buenos días a todos los que se unen a esta nueva edición de Béisbol News, edición del jueves 25 de enero. Y en la que te digo, solamente faltan 63 días para que inicie la temporada. Ay, papá. Pero bueno, desafortunadamente, como tú dices hoy, la primera noticia, la noticia de Cajón Peselofán, es si se quiere extradeportiva, ¿no? Obviamente se hace en el marco de la realización del segundo juego de la serie final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, entre tiburones de la Guaira y cardenales de Lara, pero un juego que fue emocionantísimo, una fiesta de batazos que terminó 12 carreras por 10 a favor de los tiburones, se ve empañada por situaciones que se presentaron durante todo el encuentro y que tuvo como que su cenit, como su punto culminante, esa tángana de enormes proporciones y con varios expulsados en la parte baja del octavo episodio. Ok, vamos a hacer el análisis de esto, que uno no lo quiere hacer, pero lo tiene que hacer. Primero que nada, yo voy a iniciar, porque esto no es un debate, pero como tal, voy a iniciar con mi statement inicial, tenemos el video un poquito más detallado, vamos a estarlo viendo, denle like, señores, compartan, pero voy a entrarte con esta. Cuando hoy se hizo la reunión preproducción de este noticiero, lo sabe Carlos, yo de verdad, desde que me desperté, dudé si se iba a tocar este tema como principal o no. ¿Por qué? En primera, porque nosotros como medio de difusión, como canal también en este caso de YouTube, como página de Facebook, como todos nuestros medios que estamos, realmente no nos gusta promover este tipo de comportamiento. Yo creo que es muy absurdo que en el año 2024, donde se supone somos seres mucho más civilizados que lo que éramos antes, estas cosas pasen. Este exceso de testosterona se vea en un partido de béisbol. Ahora, para mí también les tengo que confesar que desde el punto de vista personal es muy difícil hacer este análisis. ¿Por qué? Porque los dos personajes que están envueltos en esto, por los dos siento un respeto enorme. A Yaciel Puig nunca lo he entrevistado, increíblemente y casualmente nunca lo he entrevistado. Con Yaciel Puig nunca me he sentado a conversar. Con Yaciel Puig nunca he tenido ningún tipo de comunicación, tampoco vi a mensajes ni nada por el estilo. Pero, evidentemente, como cubano y como analista de béisbol y todo en mi carrera, he seguido todo lo que ha pasado con Yaciel Puig y he tenido una postura, que usted puede buscar en otros videos, en la que creo que Yaciel Puig ha sido quizás un poco malentendido, a pesar de que ha hecho cosas como todo el mundo comete errores, pero yo creo que ha sido malentendido. Vamos a decir que lo he defendido bastante. Por otra parte, está ahí un Esquimaya, un pelotero que sí conozco, un individuo con el que sí me he sentado a conversar, una persona que además considero un amigo de este canal, consume nuestro contenido, es alguien a quien respeto mucho y realmente me cae muy bien. Tengo mucho... Me hace siempre alegría y orgullo saber que él mira lo que hacemos y que incluso nos apoya. Ahí por ahí está el video de él apoyando el béisbol merenguer. Bueno, cuando les digo esto, es para que sepan que para mí es una postura complicada, porque yo realmente lo veo como muy lamentable, incluso en un momento ahora donde nosotros como comunidad cubana de béisbol estamos en un momento también muy candente con el tema FECUBE, que una cosa como esta pase. Es muy lamentable que dos cubanos que ambos salieron de la isla buscando libertad, buscando la mejor vida, buscando un porvenir, buscando ser peloteros profesionales de grandes ligas. Ayer hayan dado un espectáculo así. Vamos a mirar un momento el video. Aquí está el video. Vean despacito. Lo empuja Maya y le da malla a Yacier Pui. Así se ve en este video. Luego ya ahí se difusa un poco. Hay otro video que no quise poner porque creo que tiene un exceso de bastante muchos golpes que ya lo grabó otro fanático. este video es un fanático pero lo grabó otro fanático desde otro ángulo donde ya se ve la masa de peloteros muchos golpes. Entre ellos se ve a Pui tirando muchos golpes. Voy a decir esto bien claro. Este video sin duda alguna muestra una agresión de Yunes de nuevo en este caso me duele que esto haya sucedido. Estamos hablando de un esquimaya. Vuelvo y repito un pelotero que sí conozco que sí me he sentado a conversar con él y a reírme con él en un estadio de pelota. Lo hicimos en Dominicana y todo el mundo sabe que Unesky es parte del podcast de Lidon que siempre sale su anuncio ahí. Ahora en este video no hay duda de que Unesky es culpable de esto. o por lo menos es el agresor. Ojo en este video hay de otro video que entiendo es después de esta agresión donde se ve Pui y evidentemente ya un loco. Óyeme más allá porque esto como quiera que tú lo vieras esto es terrible esto es horrible más allá de dos cubanos peleándose eso no debería pasar. Fíjate que en el boxeo los peloteros los bolsadores cubanos no se enfrentan tratan de no boxear entre ellos profesionalmente imagínate tú y además de eso estos son dos tipos que son apasionados a este deporte Yaciel fuera de todo el tema cubano fuera de todo el tema que una pelea en béisbol siempre es algo horrible fuera de todo eso Yaciel ha tenido un año tan increíble con los tiburones de la guaira ¿ok? que ha dado abierto ese camino que por tanto tiempo ya ha estado buscando tanto Yaciel como su agente Lisette Carnet que creo que es un agente espectacular para llegar a las grandes ligas y esto no ayuda aunque aunque se vea que el agresor en ese video es y un esquema no ayuda porque de nuevo Pui es un tipo que siempre de una forma u otra cuando él no está en el lío los problemas vienen hacia él entonces es terrible vuelvo y digo terrible pero voy a aclarar otra cosa porque lo primero que uno tiene que hacer cuando uno hace ya esto de una manera profesional como lo hacemos nosotros y uno tiene ya una carrera que uno planea tener por el resto de su vida en esto uno tiene que ser sincero con su audiencia yo no vi el juego fíjense como les digo esto en otro lado o a lo mejor otra persona no se los va a decir y el analista siempre parece que vio todos los goles yo no vi el juego yo vi la pelea por ende Carlos Parra con quien vamos a pasar ahora en su intervención que probablemente vio el juego y tiene un dato más de que llevó a todo esto quien le dio a quien va a dar su punto de vista en mi punto de vista ese video que pusimos si el agresor fue un esquimaya quien es el culpable aquí yo no te puedo decir quien es el culpable el agresor entiendo es un esquimaya con el dolor de mi alma porque de nuevo tengo un cariño y respeto muy grande por él como mismo respeto muchísimo y así el fui y como mismo siento por los dos la el aquello de que son cubanos y yo soy cubano dicho esto Carlos Parra voy contigo primero que nada como se dieron los escenarios para esta pelea que es horrible no es mucho más que estos dos tipos se caeron a gol por un montón de peloteros y quien es el culpable aquí y cuáles pueden ser las consecuencias que esto puede traer bueno lo que yo sé es quien perdió no es fui porque le dieron una galleta el que aquí el que perdió aquí número uno fue el béisbol venezolano y el que más tiene que perder de todos los peloteros que estaban en ese problema se llama Yaciel Pui sí bueno parafraseando un poco una novela del previo novel de literatura Gabriel decía Márquez esto es crónica de una tangan anunciada porque desde el principio del juego ya se avizoraban ciertos elementos que demostraban la gran rivalidad que se estaba incrementando en esta serie primer juego de la serie lo que ganó Tiburón Aguay eran seis carreras por cero un dominio absoluto tanto en la ofensiva como desde el picheo de los escualos y ayer en el segundo partido que estaban enfrentando estos dos equipos en la misma serie en la ciudad universitaria a tope más de 20.000 personas presenciando el partido hubo carreras y hubo situaciones a granel a todas partes de hecho como digo el partido terminó 12 carreras por 10 y hubo ventajas de cardenales hubo reacciones de Tiburones hubo reacciones de cardenales hasta que al final en ese octavo episodio donde ocurrieron esos acontecimientos vino un home run de Michael García con el cual se rompió un empate a ocho carreras que había para ese momento el desafío Michael García quizás con la emoción del momento de hecho en la declaración de posibilidades dice que no quiso ofender a nadie pero que se dejó llevar por la emoción de darle la ventaja a sus tiburones unos tiburones de la guardia que recordemos tienen 38 años que no ganan en Venezuela todo eso se va juntando él es de la sabana un pueblo del estado la guardia es decir que no es que solamente representa su equipo representa su estado se emocionó mucho lo perdió demasiado de hecho él lo expulsa en vez de que está corriendo por considerar los hábitos de que se había excedido en cuanto a sus expresiones wow bueno él llega al plato y su llegada al plato viene precedida por él se detiene prácticamente entre tercera y home y empieza a vociferar empieza a darle señal al reloj y empieza a ver al Michael Michael es que vamos a estar claro porque al final aquí tú me hablas Michael exactamente tú me hablas de quién es el culpable entre Juneschi y Yaciel yo te echo más para atrás porque si no hubiese habido todo lo que supuso la reacción de Michael en cuanto a su home run decisivo a postre esa ventaja nunca la perdieron los tiburones quizás no hubiese pasado lo de Juneschi y lo de Yaciel vamos a estar claro porque el domingo va después de sábado ¿qué pasó? él hace gestos él hace señas a cardenales como quizás quiere decir este es ahora de los tiburones o algo así parecido según el manifiesto él nunca insultó o él nunca agredió verbalmente a la gente de los cardenales sino que expresó toda su emoción por la ventaja parcial que le estaba dando a sus tiburones en esa parte baja del octavo y prácticamente al final del partido él de tercera de al home luego que pasa a tercera base él se para prácticamente a unos 15 metros del home y empieza a gesticular y va caminando al home o sea no trotando y ahí él sabía que lo habían sacado al juego bueno no sé si lo sabía o no lo sabía en este momento el árbitro le dice que está fuera supuestamente se lo dice cuando está corriendo pero él nunca se da cuenta de eso él andaba en su mundo él andaba feliz lo cierto el caso es que toda la gente de los tiburones lo va a recibir ahí al plato y él pisa al home y casi de manera inmediata no puedo precisar quién viene como que los enfrentamientos verbales de parte de los cardenales reclamándoles a Michael y entiendo que el resto de tiburones el exceso digamos de celebración que hubo pero en algún momento esas palabras pasaron a a las acciones físicas donde ahí tú sabes que es típico todo cada equipo tiene hasta la hasta la norma no es escrita de tienes que ir a espaldar al resto de tu equipo nadie se puede quedar a no ser que estés lesionado a no ser que tengas una ocasión específica todo el mundo tiene que ir a hacer barra a hacer piña por parte de cada uno de los equipos bueno entonces vinieron esa serie de empujones esa serie de improperios y desafortunadamente lo que parece ser una falta de control de Maya que es el que luce como el que es el primero agrayede a Quick ah que Quick a lo mejor le dijo algo a Maya yo no lo creo porque yo viendo Quick yo veo de lo más tranquilo eso sí pendiente mosca ahí respaldando a Michael García y al resto de los tiburones pero yo no veo que Quick hace algo como para provocar la reacción de Maya o de cualquier otro jugador de cardenales de hecho él no fue el que conectó el batazo él no fue el que abrió digamos las circunstancias él está allí respaldando a Michael García y el resto de su equipo de tiburones lo que pasa es que quería a familia acuéntate de dormir como ya sé siempre ha tenido el carácter de ser una persona difícil una persona agresiva una persona que expresa sus emociones cualquiera puede decir Quick ese fue el hombre pero viste lo que se entiende ahí en todas maneras la liga tendrá que hacer un análisis más consensuado de lo que estamos haciendo aquí tú y yo y determinará el grado de responsabilidades de los jugadores que se fueron involucrados en esas circunstancias que te digo no nace de allí porque hay que echarse para atrás desde la misma cuarta entrada ya la situación estaba bien caldeada porque los árbitros votaron del encuentro al pitcher de los cardenales de Lara por el golpeado a Rodrigo Benoit lo cumbre fue que Benoit en el cuarto inning cuando estaban ganando los cardenales cuatro que ganan por dos le da un bolazo a Luis Torren que había conectado con el angular luego le da boleto a Dan Rivas y es ahí que los sacan entendiendo los árbitros de que el golpeado a Luis Torren fue intencional sin ninguna advertencia de por medio nadie dice tú sabes normalmente cuando para la próxima te voto no hubo nada de eso por supuesto además de que vota Benoit sale reclamando airadamente Henry Blanco y también lo votan entonces ¿qué pasa? ya desde ahí las cosas estaban caldeadas está bien podría decir los tiburones yo no tengo la culpa de que los árbitros te hayan tratado de esa manera pero tampoco ayuda mucho a la situación lo cierto el caso es que coincido contigo fue desafortunada la situación que se presentó yo tengo el video empañó el gran enfrentamiento en el terreno de juego que hubo de ambas ofensivas con este tipo de imágenes que esperemos nunca tenga que repetirse en ningún estadio y pone una situación bien delicada para el tercer juego de la serie que se va a hacer hoy en Barquisimeto porque más de uno quizás querrá tomarse la justicia en su mano y decir ahora cuando vengan para acá van a ver lo que es bueno y somos nosotros los dueños de casa los que vamos a tomar el control de la situación mucho cuidado con eso porque sería muy lamentable que una situación de terreno en la que posiblemente hoy estén hablando y vaya papá no te preocupes hermano porque ya se queda ahí y vaya hoy a revivirse en el Antonio cuando sean los cardenales con dos derrotas por cima a tomar una reacción más allá de deportiva y un poco agresivo entonces de la pregunta en concreto ¿quién fue el culpable? a simple vista pareciera que fuera y una esquimaya pero eso simplemente es la reacción natural de un hecho que no ha debido de producirse donde incluso donde obviamente el perreo para mí excesivo de un hombre que yo le tengo mucho precio por ser regalos de calzas y Michael García encendió la mecha pero ya esto venía de atrás como te digo en ese cuarto y a producirse esa expulsión ya enrareció el ambiente bueno mira rápido yo no iba a poner el video pero lo voy a poner un poco como en cámara lenta y lo voy a poner por esto porque yo quiero que vean algo si bien May atacó primero yo creo que en ese momento se ve haciendo lo que tiene que hacer lo siento por Yaciel si a lo mejor este video complica las cosas pero aquí uno tiene que poner todo lo que uno encuentra este es mi trabajo y como vuelvo y digo yo conozco a Maya personalmente me siento mal que haya pasado no conozco a Puy pero quisiera que le vaya bien quiero que regrese a las grandes ligas pero miren este video señor vean esto esto es horrible vean esto vean esto vean esto vean esto ese que está ahí señor este que está aquí no sé si se ve se ve mi cursor este es Yaciel Puy vean vean a Yaciel Puy ahí ahí está contra esta persona ahí sigue Yaciel Puy vean a Yaciel Puy aquí cogió por la cabeza a esta otra persona ahí tiró otro golpe ese es Yaciel Puy señores ahí otro le dio en la cara ahí lo aguantan ahí sigue 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 la cosa Yaciel trata de colarse en el banco ese es Yaciel Puy ok ese que está ahí es Yaciel Puy contra esta persona también que me imagino lo vino a atacar no te digo que no o sea lo vino a lo mejor a agredir agredir creo que aquí ya no sale mal la imagen y es una reacción sí pero pero no creo que fue la mejor reacción tampoco bueno no obviamente pero claro aquí pierde el aquí pierde el béisbol pero y aquí pierde la liga venezolana de béisbol profesional que otra vez en una final se da un show pero 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 que le puede pedir que se quede tranquilo en el dogado no no si quiere que te diga sí Puy no nació en la guaira yo estoy siendo muy sincero Puy no nació en la guaira hasta donde yo sé no es venezolano y hasta donde yo sé no llevan el equipo ni siquiera una temporada completa hermano a ver está claro que el código del béisbol es que tú tienes que salir a defender a tus compañeros pero papi tú estás ahí por un propósito tú estás ahí por el propósito firmar con equipo grandes líos para las grandes ligas y un mal golpe y un mal golpe te puede hacer una lesión que te puede acabar tu carrera hermano en el medio de la cosa que se pone caliente hasta el que estás aguantando un poco a la gente y no digas nada cállate la boca para un poco la cosa caballero cámbese no sé qué y cuando veo que la cosa se pone que se van los vultos gente trato de echar un poquito para el lado señores pero me viro para el otro y digo oye qué clase de situación es esta compadre para que no salgas en videos para que no te vean porque lamentablemente porque conozco este mercado este es mi negocio este es mi negocio yo conozco esto el video que van a poner si van a poner el de maya pero este que yo puse lo van a poner también y maya no va a regresar a grandes ligas maya es una leyenda de bebojoles invernales y ya estuvo en grandes ligas tiene más que perder puique maya tiene más que perder puique maya cien mil veces maya es un dominicano ya honorario y va a seguirlo siendo y es un guerrero y todo el mundo lo quiere y lo admira en la república dominicana maya no tiene planes ni va a regresar nunca a grandes ligas pero y así el pui todavía le pueden quedar tres cuatro años jugando grandes ligas y haciéndolo bien y rindiendo y dando un espectáculo no es no hay manera de que pui gane con esto y yo no estoy diciendo que a lo mejor tenía que haberlo hecho diferente yo no estaba ahí yo solo digo que la mentalidad tenía que haber sido evitar esto hasta el último instante y estamos volados en vista gracias a toda la gente que está conectado denle like comparta evidentemente estos temas traen gente porque si estuviéramos hablando de que y así el pui hizo una donación a una escuela de niños que lo ha hecho no tuviéramos view en el noticiero lamentablemente es así ese es el mundo en el que vivimos ese es el mundo en el que vivimos y también en este mundo en el que vivimos yo le quiero anunciar a toda la gente que está conectada en este momento que este lunes la cita de ustedes es con el canal oficial de FECUBE FECUBE canal oficial donde se estará transmitiendo el juego entre los Estados Unidos el equipo de USA Baseball contra FECUBE tengo el honor otra vez de ser el narrador de ese partido y por eso en este momento me tengo que retirar del noticiero porque tengo que correr para el estadio a coordinar la transmisión y el resto de las noticias que quedan que son cuatro las va a dar para todos ustedes Carlitos Parramachado así que vamos una pausa comercial y cuando regresemos la gente la gente que esté pendiente lunes 29 de enero no pierda esa posibilidad y por ahí me dice la gente está bien que corras para que estés más delgadito en las transmisiones del lunes que viene y de nuevo mira quiero hacer algo rápido voy a agarrarte pero hay algo que a veces no entiendo que nos está pasando como seres humanos que no somos capaces de entender a fondo lo que se oye mira este comentario que te voy a poner a continuación ojo mucho respeto porque es alguien que quiero mucho pero mira lo que pone Omar Gavilanes dice Alfred en esta ocasión no comparto tu opinión de estar contra Puy y eso que no soy partidario del jugador Omar mi hermano gracias porque sé que nos sigas hace un montón de años y está bien a lo mejor no entendiste yo no estoy en contra de Puy por eso hay que hay que señora hay que tenemos que es un ejercicio que tenemos que hacer hoy en día todos como seres humanos nos pasa a nosotros que estamos aquí en un programa tenemos un problema que a veces no entendemos bien estamos en un mundo que yo creo que los teléfonos nos están yo no he dicho en ningún momento que estoy contra Puy fíjate lo que estamos diciendo es que quien pierde más es Puy estoy diciendo que la pelea puse el video de que le dieron a él yo simplemente estoy diciendo de que el segundo video que sale fui como un loco no debió pasar lo tengo que decir este es mi trabajo para esto para esto me pagan la plataforma y nos pagan los sponsors para que yo hable entonces vamos a la pausa comercial cuando regresemos se quedan con Carlos Parra Machado pero por favor quedarse con Carlos Parra es lujo así que no me van a extrañar tanto ya esto se calentó esto está on fire pero Carlitos le tiene que hablar de los candidatos del salón de la fama de 2025 le tiene que hablar de los naranjeros del mocillo tiene que contarles qué pasó en Panamá y qué pasa hoy en la Lido así que ya regresamos y si usted lo que se quiere es ir de vacaciones con su familia tenemos la mejor opción en Westgate Westgate es lo máximo las personas que llegan a Westgate no se van a arrepentir porque usted estará pasándola con su familia por cuatro días y tres noches pagando solamente 99 dólares mi gente la manera más barata y más lujosa de hacer vacaciones en los Estados Unidos es gracias a Westgate señoras y señores entiendan que estos son apartamentos de lujo con todas las comodidades dentro de los resorts en destinos como Orlando, Las Vegas Myrtle Beach Branson, Gallimburg Cocoa Beach o Williamsburg el enlace para esta oferta de 75% de descuento está en la descripción de este video ya lo sabe si usted quiere pasar las vacaciones de su vida Westgate es el lugar bueno nada vamos a dar paso a otras noticias y dejar atrás la situación que hubo en Venezuela en la cual recordamos al final los tiburones de la Güera ganaron 12 carreras por 10 a los cadenarios de la Ara y dominan dos juegos a cero la serie final en el circuito venezolano hoy estaría el tercer juego realizado en Barquín vamos a hablar de otras noticias que tienen que ver digamos de actualidad que están pasando en las últimas horas en el mundo del béisbol bueno como ustedes saben ayer como hemos dicho el lunes en la tarde a las 6 de la tarde hora extra de Estados Unidos se dio a conocer a los nuevos miembros del Salón de la Pama en su clase de 2024 donde Adrián Beltré Joey Mauer y Todd Hilton recibieron ese beneplasia ahora lo que queda es ver ok perfecto y quiénes serán los próximos quiénes serán los que vienen quiénes serán los candidatos más resaltantes que pueden estar consiguiendo su consagración a Cooperstown a partir de la clase de 2025 en adelante bueno en primer término pudiéramos estar hablando que serían aquellos que se quedaron cerquita en el 2024 me refiero a un Billy Wagner quien tendría su última oportunidad para ingresar a Cooperstown son 10 ocasiones tiene 9 el lanzador de la revista zurdo que pasó por varias organizaciones entre ellos los astros de Houston pero que sacó 73.8% de los votos a nada a menos de 2% del límite del 75% necesario para poder ingresar a Cooperstown así que lo más probable es que el año que viene lo haga de hecho hay una estadística que señala que todo aquel jugador o todo aquel candidato mejor dicho que haya hecho 70% de los votos llega a Cooperstown o sea en las siguientes selecciones así que probablemente Billy Wagner esté en Cooperstown el año que viene 2025 el que lo van a estar desafortunadamente Gary Sheffield quien esta oportunidad la décima no calzó el 75% y sale de las papeletas otro de los candidatos que pudiera estar llegando de los que está en la lista actual que pudiera estar llegando a Cooperstown puede ser Andrew Jones quien sacó un 61% de los votos en su séptima oportunidad para ingresar a Cooperstown yo diría que Andrew Jones debería estar ingresando o bien en el 2025 o en el peor de los casos en la clase del 2026 es decir un par de años es lo que estaría separando al extraordinario Centerfield de Curacao para ingresar al Templo de los Inmortales sin embargo vamos a revisar sobre aquellos que estarían ingresando por primera vez en las listas de los candidatos son de la fama en el 2025 en adelante los próximos 5 años y ver quiénes son los que sin duda alguna resaltan bueno para el año que viene para la valeta de 2025 nada más y nada menos que Ishiro Suzuki va a estar en la lista por primera vez y para mí por primera y única vez porque no hay yo creo que duda alguna de que la extraordinaria jugadora japonés va a llevarse el beneplácito no digo el 75 cuidado Ishiro se convierte en el segundo unánime emulando a Mariano Rivera en la próxima elección en la que le tocaría a él incluir su nombre en la boleta del 2025 también Sissi Zabatia es otro de los jugadores que por primera vez estaría en la boleta este zurdo lanzador con indios de Cleveland y ya que no habían entre otras divisas tiene buenos números más de 3.000 ponchas etcétera es interesante señalar otros que debutan en la boleta del 2025 están el rey Felipe Hernández está también Curtis Grandeson Ian Kisner Justin Pedroia Harley Ramírez Troy Tulewiski y Ben Sobis yo diría que de este grupo Félix Hernández pudiera tener algún chance de arrancar con buena cantidad de porcentaje de votos su participación en la boleta y como le dijimos es el último año Billy Wagner donde al tener más del 72% lo más probable es que sí pueda conseguir su consideración en su décima y última ocasión de estar en la papeleta para el Salón de la Fama en 2026 yo creo que ya baja un poco el nivel de los que estrenan nombre en la boleta lo que le permitiría a aquellos que están arrastrando votos en otras elecciones quizás subir sus posibilidades de ser elegidos los que más destacan son Cole Hamer y Ryan Brown cogemos un lanzador que tuvo en varias organizaciones entre ellos los filas de Philadelphia y Ryan Brown un hombre que inclusive fue MVP que brilló con los servicios de Milwaukee pero con el tema de que fue suspendido por la prohibición por la violación al consumo de sustancias yo creo que es bastante difícil que pueda estar llegando también estarán ingresando en esa papeleta en 2026 el coreano Shin Cho Chu Edwin Encarnación Al Gordon Matt Kemp Nick McAki Hunter Prince Prince entre otros lo veo debilucho lo veo sencillito este clase en 2026 mucho como para que jugadores de otras clases que tienen todavía pendiente la lista pudieran ingresar este sería el último año en la boleta de Manny Ramírez que desafortunadamente a pesar de lo grandioso de su carrera sus suspensiones por la violación al consumo de sustancias están atentando en contra de él en 2027 los debutantes más destacados pudieran ser Buster Posse y John Lester el catcher de los gigantes de San Francisco y el lanzador zurdo de varias divisiones entre las cachorras de Chicago más o menos también y recordemos que ese sería el último año de Andrew Young aunque no creo que Andrew Young llegue a ese último año y antes previamente debe estar llegando a Cooperstown otros que debutarían en la clase de 2027 serían Jay Bruce Brett Gardner Kyle Seager Ryan Zimmerman y Jordan Zimmerman tampoco nombres muy llamativos en la boleta de 2028 ahí sí vamos a tener calidad porque debutarían en la boleta Albert Pujol y Dariel Molina dos extraordinarios jugadores que Dariel pasó toda su carrera con los cardenales y Albert Pujol brilló con los cardenales aunque también estuvo con los Angels y con los doy de los Ángeles no hay ninguna duda que Albert Pujol va a llegar a la zona de la fama pero seguro y insisto cuidado y si no puede ser también considerado de manera unánime y Dariel Molina debería llegar tipo parecido a lo de Joe Mauer quizás en su primera oportunidad rozando ese 75% cosa que pudiera hacer quizás también Buster Posse que es el otro receptor con características similares a Mauer Molina fue más que todo defensivo y tuvo una carrera mucho más dudadera que Mauer y que Posse pero yo creo que también tiene chance el puertorriqueño de ingresar a Cooperstown en su primera oportunidad otros que estarían en esa boleta por primera vez en 2028 sería Robinson Cano que si no se hubiese suspendido sería candidato número uno para estar allí en Cooperstown David Price Stephen Strader Lorenzo Kane Anderton Simmons y Justin Upton y para el 2029 ¿sabes quién debutaría? en la papeleta el Biggie sí señor Miguel Cabrera donde también no hay ninguna duda esos son tiros al suelo que tanto Albert Pujol en 2028 como Miguel Cabrera en 2029 van a estar en Cooperstown en su primera y única posibilidad de estar en la boleta porque no va a haber chance de que permanezcan allí más un año entonces bueno como vemos el futuro es promisorio de lo que pudiéramos encontrar en lo que se refiere a los próximos candidatos al salón de la fama tomando en cuenta aquellos que ya estarían cumpliendo cinco años de retiro a partir del próximo año donde sin duda alguna en la próxima elección el nombre de Isshiro Suzuki resalta sobre cualquier otro ese es el hombre que en ninguna duda va a aglutinar todas las preferencias para la próxima elección referente a la clase 2025 normalmente es en la segunda quincena de noviembre una vez que se hayan entregado todos los premios producto de la campaña 2024 cuando se anuncia la lista de los candidatos a Cooperstown donde estarán nombres de los viejos candidatos que tuvieron más del 5% y los nuevos candidatos que hayan tenido más de 10 años 10 o más años de antigüedad de la grande liga y 5 años de retirado donde como dijimos el nombre de Cici Sabatia Pereira y sobre todo Isshiro Suzuki van a estar en esa lista para elegir la clase del 2025 así que bueno dejamos atrás los que fueron elegidos lamentamos los que no van a poder seguir siendo candidatos como Gary Sheffield y estemos pendientes para que a finales de este año 2024 revisar como serán las elecciones donde insisto Isshiro Suzuki va a ser el muchacho de la película de eso no hay ninguna duda bueno pasemos ahora a otra noticia este luego de haber hecho este recorrido en los próximos candidatos al Salón de la Fama y volvemos a la Liga de Invernales puesto que los naranjeros de Mosillo barrieron le pasaron la escoba a los venados de Mazatlán ganando su cuarto desafío de esta ronda final y titulándose campeones de la Liga Mexicana del Pacífico en su edición 2023-2024 para lograr entonces el título y el derecho de representar a México en la serie del Cariba desde el próximo primero de febrero mira 10 victorias consecutivas consiguieron en la post-temporada los naranjeros de Mosillo que fueron una tromba que no paró nadie logrando algo que no había pasado en 30 años en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico un equipo que encadenara tantas victorias consecutivas en post-temporada el equipo de los naranjeros pudo tener entonces una brillante actuación por primera vez en 30 años desde que lo hiciera que se consigue que un equipo en México gane 10 juegos consecutivos en post-temporada entonces los naranjeros de Mosillo ayer completaron ya la barrida ante el equipo de los Venados de Mazatlán para lograr la victoria que los lleva entonces a tener su pasaje para ir a la serie del Caribe a realizarse en Miami del primero al nueve de febrero Zach Manson lanzó seis entradas en blanco con siete abanicados para ganar el encuentro Isaac Paredes el presidente de los reyes de Tampa Bay conectó un doblete remolcador de dos carreras mientras que Agustín Murillo y Andrietti Cordero aportaron sendos sencillos productores de anotaciones el triunfo de los naranjeros de Mosillo cuatro carreras por cero y consiguió al poco tiempo su cuarta victoria de esta serie la definitiva y su título número diecisiete en la historia del equipo de los naranjeros de Mosillo que ahora como insisto van a representar a la liga mexicana del pacífico y a México en general en la próxima serie de Caribe aquí tenemos una donación de nuestro querido amigo Alexis Hernández y sueno la campanita yo mismo me digo que sueno la campanita yo la sueno sí señor aquí dice Alexis Alfred crees que te dejó solo pero no es así claro que no es así Alfred se fue a cumplir el compromiso que tiene para la organización del juego que va a estar jugando el equipo de FBQB el próximo lunes pero aquí quedo yo con mi gente con toda la hermosa comunidad entre ellas el caballo Alexis Hernández hablando de lo que más le gusta el béisbol yo sé que Alexis está contento porque estos lindones están ganando así que señores gracias Alexis gracias a todos los que están conectados aquí y le digo una cosa hasta el momento somos más de 300 personas conectadas cosa que agradezco muchísimo pero hermanos los like ayúdenos con los like tenemos 131 like más de la mitad de la gente que está aquí conectada todavía se le ha olvidado dar el like ayúdenos con eso den like para que esta transmisión se propague en el internet venzamos el algoritmo y cada vez más gente que nuestra hermosa comunidad que ya estamos cerca de llegar a los 116 mil suscriptores pueda ver este programa disfrutarlo y compartirlo en sus distintas redes sociales le agradezco eso y por supuesto Alexis Hernández le agradezco su donación mira señores bueno entonces luego de que pasemos de México vamos a ir entonces a las otras ligas les recordamos que ya tenemos el campeón de Puerto Rico los que ellos acaban son los que van a representar a la isla del encanto en la serie del Caribe pero además de que tenemos en Venezuela la serie a favor de los tiburones de la guayra dos juegos a cero contra los cardenales de la ara hoy hoy se reanuda la serie final en la lidón donde las estrellas orientales recibirán en el quinto encuentro a los tibres de la isla que empataron la serie luego con las estrellas orientales arrancaron ganando los dos primeros desafíos de este magno evento los tibres de la isla y no se achicopalaron y pudieron ganar de visita y de home club juegos consecutivos para nivelar las dos victorias por bando cuando vamos allá al quinto desafío que hoy en la noche se va a efectuar en el Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís así que hoy es el quinto juego entre estrellas orientales y tibres del Licey ese juego se va a efectuar a partir de las siete y media de la noche hora local de República Dominicana seis y media de la tarde hora este de los Estados Unidos y nosotros con el favor de Dios vamos a estar haciendo la previa la interesantísima previa de ese quinto desafío entre estrellas orientales y tibres del Licey nosotros estaremos haciendo la previa alrededor de las seis y cuarenta y cinco hora local de República Dominicana cinco y cuarenta y cinco hora este de los Estados Unidos mira importante clave es ganar este cinco y quinto encuentro tanto para estrellas como para tibres porque normalmente el que gana el quinto encuentro en una serie empatada a dos victorias por lado tiene un porcentaje de más un ochenta por ciento ochenta y tres punto treinta y tres por ciento así que el que gana hoy prácticamente tendría en sus manos la posibilidad de ganar el campeonato que sería el cuarto si son las estrellas orientales o el veinticuatro si son los tibres del Licey así que es clave el juego de hoy se va a realizar en San Pedro en San Pedro de Magorís ambos equipos están empatados a dos triunfos por lado veremos que puede pasar en este interesante encuentro y como dijimos el que gana el quinto encuentro una serie empatada dos desafíos por lado en las dos finales de Dominicana según las estadísticas en quince ocasiones ha pasado esto un ochenta y tres punto treinta y tres por ciento de las veces gana la serie así que este es el bonito el quinto porque pusiera a tres estrellas o a tigres con una ventaja de tres huevos por dos para a ley de un solo desafío poder de un solo triunfo poder llegar a ser el campeón en Dominicana y representar a Quiqueya en la serie del Caribe otro equipo que también quiere representar a su nación en la serie del Caribe es los federales de Chiriquí quienes pegaron primero en la final de la Pro Base es decir la final de el béisbol profesional en Panamá ganándole cinco carreras por tres a las águilas metropolitanas en el primer desafío de la serie final en el Istmo en el canal este para el día de hoy está previsto el segundo desafío entre ambos conjuntos así que señores la cosa está servida poco a poco vamos conociendo cuáles son los equipos que van a estar en la serie del Caribe ya está el representante Curaçao el de Nicaragua el de Puerto Rico ayer se estableció el de México quedan todavía por definirse los campeones de Venezuela República Dominicana y Panamá las siete divisas que van a hacer a darse cita en Miami a partir del próximo primero de febrero y donde nosotros con nuestro canal que pase MLB y con nuestro medio digital con las bases llenas punto com vamos a estar dándole cobertura absoluta y completa a todo lo que va a estar pasando en esa serie del Caribe la serie mundial latinoamericana sin duda alguna que va a efectuarse a partir del primero de febrero en Miami allá va a estar Alfred Albrecht va a estar Dayana Bealo va a estar Luis Luis López en el sitio del acontecimiento haciendo la cobertura entrevistando a los peloteros dando toda la descripción del evento y nosotros en nuestro canal haciendo previas describiendo juegos ay mira eso va a ser el perfecto anticipo de la inicio de la temporada de gol de las grandes ligas en 2024 que ya faltan 63 días que mejor manera que mejor abre boca que estar en la serie del Caribe donde todavía faltan insisto por conocerse los campeones de República Dominicana Panamá y Venezuela de esta manera entonces estamos dando por terminado el presente noticiero correspondiente al web 25 de enero donde desafortunadamente la noticia que habló hace los fans fue esa tangana ese enfrentamiento que se produjo en la parte baja del octavo episodio del segundo huevo de la serie final entre Tiburones La Guaira y Cardenales de Nara esperemos que hoy allá en Barquisimeto reine la paz reine la armonía y vence al deporte y gane el mejor les recordamos que hoy a las 4 y media de la tarde hora de estro de Estados Unidos tenemos una nueva edición de Yankees hoy donde estaremos conjuntamente con Luis Giver López dando repaso de lo más actualizado que hay sobre las noticias de los bombarderos de los Yankees de Nueva York y que también hoy en la tarde en la noche alrededor insisto de las 5 y 45 6 de la tarde horas de estrope de Estados Unidos estaremos perdón a ver si el huevo 7 y media 6 y media si 5 y 45 6 de la tarde estaremos dando la previa del quinto encuentro de la serie final en Naridón entre mis estrellas orientales y los Tigres 6 no señores cariños para todos les agradezco la paciencia de estar aquí conmigo y bueno que hayan excusado Alfredo que tuvo que irse de manera más temprana del noticiero y les recordamos que siempre aquí vamos a estar dando noticias de interés para ustedes entrevistas podcasts y previas y ya viene la serie del cariño gracias a todos los despedimos y les reiteramos nuestra invitación para que estén mañana en una nueva edición de Baseball News